El Centro de Competencias Digitales, decreto de los caballeros, nuevo centro del conocimiento, con sede en la Plaza de la Alcazaba, continúa con su labor de formación en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en estos momentos con el desarrollo de acciones en materia de competencias digitales básicas y otras en previsión sobre realización de trámites en el contexto de la administración electrónica. Estamos a finales de enero y ya todos los talleres que tenemos programados los estamos terminando. Tenemos la suerte, ¿no?, que a pesar de cómo está la situación sanitaria, las personas siguen viniendo, siguen participando en los talleres presenciales que realizamos y tanto es que tenemos ya cerrado todo el mes de febrero y parte del mes de marzo, con unos talleres que sobre todo van ahí dirigidos o están hechos en colaboración, mejor dicho, en colaboración con la AMPA del Colegio Sotomayor y Terraza. Le ofrecimos la posibilidad de que hicieran unos talleres para adquirir competencias digitales y sobre todo eliminar esos problemas que hemos tenido durante el tiempo de formación en casa, que no nos podíamos mover y muchos padres y muchas madres han visto en una situación bastante complicada de que no podían ayudar a sus hijos y a sus hijas. Entonces, en contacto con la AMPA le ofrecimos la posibilidad de hacer un taller en el que todos esos problemas se fueran solucionando, unos problemas a la hora de compartir documentos con los maestros, con las maestras, a la hora de hacer las videollamadas o de compartir ordenadores con compañeros, hacer trabajo con compañeros. Un poco lo que venimos haciendo aquí en el centro, pero sobre todo trabajándolo con los padres y con las madres de la AMPA del Sotomayor y Terraza, como digo. Además de esta formación de competencias digitales, seguimos con la de trámites online. Trámites con todas las Administraciones, Administración Nacional, Administración Regional, de Diputación, que también hacemos trámites con el OAR, y, por último lugar, con el Ayuntamiento de Jerez, donde, además de sacar un certificado digital, hablar del DNI electrónico, del sistema clave, pues durante 12 horas estamos haciendo trámites uno detrás de otro con todas esas Administraciones que he comentado. Pues, como siempre, se pueden pasar por aquí, por el centro. Nuestro horario de acceso libre para cualquier cosa que se necesite es de una y cuarto hasta las tres y, bueno, pues ahí vamos a estar encantados en contarles las actividades que tenemos programadas y se pueden inscribir. Que, aunque tengamos ya hasta el mes de marzo más o menos programado, no hay ningún problema. Se pueden pasar por aquí, nos dejan el teléfono y, en cuanto tengamos un taller más adelante, pues nos ponemos en contacto con esas personas y se apuntan. Además, pues las redes sociales. En nuestro Facebook, que es NCC Jerez de los Caballeros, en nuestra cuenta de Twitter, NCC Jerez, también nos pueden dejar ahí un mensaje y así, pues, estamos en comunicación unos con otros. Por último, además de venir presencial o redes sociales, pues el teléfono, que es el 924-75-0086.